Nicolás Petro contra las cuerdas. Siete pruebas contra el hijo del presidente y sus mensajes de desesperación. Me termina de hundir. Semana reveló en su portada las evidencias que tiene la justicia contra el hijo del presidente. El celular de su pareja, Laura Oqueda, es la clave. El proceso contra Nicolás Petro es uno de los más sensibles para la justicia penal del país. Se trata de un expediente voluminoso y lleno de evidencias contra el hijo del presidente y que además está estrechamente ligado con la forma en su papá Gustavo Petro llegó al poder. Se trató de la primera vez que la izquierda prometiendo un cambio llegó a la casa de Nariño y sin embargo lo que se ha hecho público hasta ahora es que se habían utilizado las mismas técnicas clientelistas de siempre. El mismo Nicolás le narró junio del año pasado a Semana lo que había hecho en la campaña. En ese momento después de haber estado detenido preventivamente dijo que quería colaborar con la justicia para que se sepa la verdad. Y bueno, quiero aclarar algo. Ni mi papá ni el gerente en la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos de Aysuris y yo, de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca. Obviamente no sabían qué parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Eso sí, aseguró que en esa colaboración mencionaría a personas muy importantes, ministros, políticos, etc. Lo redondeó diciendo que son personas muy importantes. La colaboración de Nicolás Petro en el proceso sin embargo al final no se dio. El hijo del primer mandatario una vez llegó, la fiscal tardada por la casa de Nariño cambió su estrategia de defensa. Ahora sostiene que todo lo que dijo en el pasado fue bajo presión. Sin embargo, la justicia recogió múltiples evidencias en su condo. En su más reciente edición Semana publicó pruebas inéditas que obran en el expediente y que lo tienen contra las cuerdas. Primero, la foto con los fafos de billetes. La imagen es impactable. Se la envía a la pareja Nicolás, Laura o Gera, a su mamá. Impresionante le responde a ella. Allí se ve claramente bajo de billetes amarrados con cintillas de colores rojo, naranja y verde. La mamá le advierte a su hija. ¿Cómo es analítico? Te pondrá la cascarita. ¿Cómo eres con plata? Si le coges ni de más o si eres derrochadora. Laura le contesta. Tal cual. La foto sorprende pues corresponde a una escena que sucedió meses después de la que la expareja de Nicolás, Day Vásquez, nada con detalles como el hijo del presidente manejaba grandes cantidades de dinero en efectivo, producto de aportes que personas con un pasado cuestionado le daban para su papá. Segundo, los mensajes desesperados. Si ella tiene una vaina más grave, a mí me terminan de hundir. En el mismo celular de Laura Ojeda, la justicia encontró conversaciones que dejan ver la desesperación de Nicolás frente a la posibilidad de que Day Vásquez cuente más verdades, luego de la entrevista que le dio a la directora de semana Vicky Ávila el 2 de marzo de 2023. De hecho, el hijo del presidente le pide a su pareja que evite conclutarla y, en palabras simples, que no la pique. Sí, amor, pero es que tú puedes huir, pero es que no sea indirecta, amor. O sea, ese mensaje es una indirecta. Y tú sabes que ahorita mismo yo necesito saber qué es lo que ella tiene y eso lo voy a saber es el sábado. Porque si tiene algo más grave, pues imagínate, ahí si no hay defensa jurídica que me salve, amor. Entonces tú en eso me tienes que ayudar, amor. Le dice. Y luego le repite. Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la puya, porque eso sí es una puya. Entonces no es ni mencionarla ni tirarla es puya, porque obviamente es con relación a ella. Y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate. A mí me terminan de hundir. A mí me terminan de hundir. Tercero. Se me rompe. Nos jodimos. Pero hay otro mensaje en el que Nicolás Petro acepta de frente la gravedad de la situación que vive. En ese mismo clamor le hace a la brojera para que no entre en confrontaciones con Dave Vázquez, le dice. Sí, amor, pero entiende que ella ahorita sí tiene una vaina peor que me termina de hundir. Entonces ayúdame en eso. Yo sé que es difícil. Yo sé que toda esa vaina es muy compleja, pero estoy en una situación. Estoy pendiendo de un hilo. Así estoy yo. Entonces ayúdame en ese hilito que tengo. No se me rompa. Se me rompe. Nos jodimos. Las conversaciones por ese tema son constantes y la angustia de Nicolás por ir preso ante las evidencias es enorme. Nicolás Petro. Esto no es un juego. Bueno, fue más tu ego que mi situación. Ok, ¿y de qué va a servir eso si me voy preso? ¿O acaso tú quieres que bebé tenga un papá preso? Laura Augea. Cobarde. No caerás preso. Solo te sigues dejando manipular de esa triple HP. Y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo. Nicolás Petro. Parece que no entiendes la situación. Para que sepas, Vargas Lleras le pidió al piscar mi cabeza. Igual a la procuradora. Ganas tú, gana ella y yo me voy preso. Cuatro. Las cuentas de la plata. Laura Augea también tenía las notas de las cuentas que manejaba con Nicolás. Las cifras no cuadran con los ingresos de quien era un servidor público. En el documento se lee, consignaciones mamá de Nico y se reportan cuatro transacciones. 24 de marzo, 21 de abril, 25 de mayo y 25 de junio, que suman 6.500 millones de pesos. Luego hay otra notación denominada historial. Allí figura el número 30. Luego 15M investigador, 5M pasajes, 50M abogados y al final total 100. En otra notación llama 17 de abril aparece que 26 millones 400 mil pesos se distribuyen así. 11 millones 400 mil arriendo apartamento. Tres meses más. 15 millones servicios luz, huebles y mueblesa. Compra comida a casa. Otro registro se denomina 13 de mayo y señala 22 millones compras bebé anexo maternidad más anticipo cabaña. Luego dicen, gastado de nuestro dinero, 148 mil 400, quedan 85M. Se sacaron después 10, hay 75. Más adelante se referencia, 20 de junio, había 75. Se sacó 15 millones. Viaje con ciclación para verla regalo. Quedaron 60M. 10M, 10 de julio. 50 millones 700 mil de arriendo. La última notación se registró con fecha del 21 de julio. Se habla de 26M. Quedaron 23 millones 300 mil pesos. Otro documento hallado en el celular de Laura evidencia que el 17 de abril de 2023, lo que al final la pareja pagó por adelantar un arriendo fueron 15 millones 200 mil pesos por cuatro meses. Así se lo certificó el propietario del apartamento en Barranquilla a Laura. Los movimientos de dinero en general están soportados con los recibos de las consignaciones balcarias. 5. Ya están pagos los tiquetes de Europa. Laura y Nicolás tenían una vida con lujos, y uno de ellos era darse viajes de vez en cuando. En las conversaciones de Laura con su mamá, la joven le cuenta que se van para Punta Cana a todo dar. Rumba en la exclusiva discoteca Cocobongo, spa, playa, paseo a una isla, excursión y yate. Y en otra le habla de sus planes para ir a Europa. El viaje estaba programado entre el 1 y el 21 de diciembre de 2022. Comparadas en Madrid, Barcelona, Niza, Roma, Florencia, Venecia, Zurich, París, Burdeos. La joven le cuenta que ya están pagos los tiquetes de Europa, y ella solo le contesta, te felicito hija, no joda, tremendo recorrido. La compra del lote. 6. Los planes de la pareja eran a todo nivel. También hablaron varias veces de comprar un lote, y estaban ya emocionados con uno que habían visitado. Laura Ojeda. Amor, Camilo no vino. Lo estamos esperando para ir a ver el lote. Nicolás Petro. Amor, ya vimos el lote. Está muy bueno. Vamos a verlo. 7. Consignaciones y pago de arriendo por adelantado. El 17 de abril de 2023, al calor del escándalo por las denuncias de Day Vásquez, Laura Ojeda recibió un certificado por haber pagado, por adelantado, cuatro meses de arriendo. En total le giró 15 millones 200 mil pesos al propietario del apartamento en el que vivía con Nicolás en Barranquilla. Dicho soporte es vallado en las inspecciones a su teléfono celular por parte de los investigadores de la Fiscalía. Pero no solo eso. Entre las pruebas inéditas del expediente sobresalen decenas de consignaciones bancarias de la pareja. Para la Fiscalía, dicho tren de gastos y pagos no corresponderían con los ingresos del hijo de Petro, teniendo en cuenta que en ese momento se desempeñaba como diputado del Atlántico.